En realidad se está viendo un Consejo Municipal totalmente fragmentado, dividido, seguramente por quizás posiciones políticas, ¿no? Sin embargo, eso consideramos que no es lo más recomendable, toda vez que un Consejo debilitado no va a poder llevar a hacer realidad obras o desarrollo que es muy necesario para nuestro departamento. Hay compromisos que el cual no se han cumplido, obviamente la gestión va a generar muchas críticas por parte de la población. Entendemos que cuando una persona asume un cargo, ya sea en el municipio o en la gobernación, y obviamente es para que cumplan las funciones, que es precisamente cumplir las demandas y las necesidades de la gente. Ha priorizado más que todo la parte política, que los intereses mismos de las promesas que se han hecho en el momento de ser elegidos, ¿no? Espero que con este nuevo Consejo, con esta nueva directiva, cambie la situación y piense un poco más en lo que es el departamento. El Consejo está prometiendo muchas cosas y hasta ahora no se ve lo que está haciendo realmente, ¿no? Eso es lo que la gente está viendo. Lo que estoy viendo es que se están poniendo a discutir problemas bizantinos, que si se hace este puente, que no se hace, se hace aquí, eso ya está en camino, ya tendría que más bien facilitar para que siga adelante. Humildad, pero con firmeza, una punta de sinvergüenzas. Son pésimos, 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 politiquería barata, y todo el mundo que sepa algo de política, y reitero, la política es hermosa, pero lo que ellos practican, o han practicado y siguen practicando, es la politiquería barata. Está actuando como otro político más, ¿no? Promete y promete, nunca cumple. Sabemos de que no lo va a hacer, toda vez que no tiene fundamento, al menos yo veo que no tiene fundamento para poder refutar lo que está queriendo hacer el alcalde, ¿no? Bueno, creo que hay que darles un poco de tiempo también, es bastante nuevo. Me imagino también de que el hecho de entrar de alguna manera en oposición con el Ejecutivo, complica un poco más el obtener información y datos respecto a los proyectos. Sin embargo, creo que un contrapeso dentro de lo que es el gobierno municipal es algo saludable, siempre y cuando sea llevado de manera correcta, de manera ética.